La atención en esta jugada, aquí Jorge Alberto Leanza señaló penalti, para mí no existía penalti, es más, no existía ni falta. Allá va Jorge Alberto Leanza a consultar y si la falta, ahí se aprecia que es hasta fuera del área. Si acaso fue falta, fue fuera. Fuera del área. Se sacó un penalti de la manga Leanza, no nos gustó definitivamente el arbitraje Leanza. Sin embargo Pumas aprovecha, Cruz viene y tira el penalti 3 a 1. Y después Memo Vázquez va a ser el 4 a 1, han vuelto a tomar buen nivel de fútbol, Memo Vázquez, Alberto García Aspe, desde luego los seleccionados Miguel España, Servín Cruz, Amador.